Se vienen nuevas cosas para la cuenta NU. En este video te voy a contar todo sobre las novedades. Ya saben, las novedades. Aquí me gusta traerte lo último sobre las fintech, las ofipos, el mundo financiero. Vamos a iniciar ya rápidamente con el video. ¿De qué se trata esto? Bueno, primero quiero contarte algo. Ahorita vamos a lo de los retiros. Pero quiero contarte que NU ha ampliado su red de corresponsales. Ya vas a poder hacer depósitos a tu cuenta en tiendas Chedraui. Tiendas Chedraui, dice NU, que es el segundo supermercado más grande de México. Así es que sí, podríamos decir que sí. Creo que yo he visto muchos Chedrauis en todo el país. Y bueno, ya vas a poder hacer depósitos a tu cuenta de NU en estos supermercados. ¿Cómo se logra esto? Ya sabes que tienes que irte al apartado de recibir dinero en tu cuenta de NU. Y luego ahí en recibir efectivo. Y ahí te va a mostrar un código de barras. Y también ahí te muestra todos los comercios donde puedes retirar efectivo. Se suma a Chedraui y te decía, esto va a irse desplegando poco a poco. ¿Sale? Entonces, no desesperen. Luego me dicen, es que no me sale, es que no puedo. Bueno, poco a poco. No desesperen. Y la parte que más me gusta es que vas a poder hacer retiros sin tarjeta. De igual forma, va a funcionar más o menos de la misma forma. Te vas a donde dice retirar. Y luego te va a generar un código. Y ese código lo vas a presentar en cajas. Vas a ver los corresponsales donde tú puedes retirar dinero sin necesidad de traer tu tarjeta de débito NU. Eso la verdad se me hace muy práctico. Está muy padre. Es un retiro sin tarjeta. Qué innovador. La verdad es que muy padre de parte de NU. Y digo innovador. No porque no conozca los retiros sin tarjeta. Como en los cajeros de los bancos que ya conocemos. Donde tú vas y metes un código. Sino aquí, bueno, con tu celular generas el código directo de tu aplicación. Y ya nada más vas a presentar ese código de barras. Y ya te van a dar tu dinero en efectivo. Vas a poder retirar al día hasta 6 mil pesos. Para el caso de Chedrawi vas a poder retirar entre 50 y 3 mil pesos diarios. Y sí, va a tener una comisión dependiendo del comercio. Por ejemplo, para el caso de Chedrawi van a ser 10 pesos. Pero hay otros comercios disponibles. Y la comisión va a ser entre 10 y 15 pesos. Puede ser 10, 12 pesos, 13 pesos, 15 pesos. La verdad es que está práctico. Y digo, no es tanto que te estén cobrando por retirar efectivo. Y te decía, aparte de Chedrawi vas a poder retirar. Por ejemplo, en tiendas Kiosco o en tiendas Soriana. Así, te comentaba, te olvidas de cargar tu tarjeta de débito NU. A lo mejor andas ahí en la calle. Se te olvida la cartera. Necesitas efectivo. Tienes efectivo en tu cuenta NU. Probablemente es tu cuenta principal. Generas ese código de barras. Lo presentas en cajas. Y ya, te estarían dando tu dinero en efectivo. Algo que se me hace muy curioso. La verdad es que también llama mucho la atención. Es que NUJAD cuenta con 8 mil puntos. Para poder depositar dinero en efectivo. Esto también habla bien de cómo va avanzando NU. Creo que sí se la va ganando, por ejemplo, a otras Sofipos. Donde puedes también retirar dinero. Y la verdad es que se me hace muy práctico. Así es que felicidades a NU por este avance. Hasta aquí llegamos con la noticia. Y espero que te haya gustado. Quiero que me dejes aquí en la sección de comentarios. Qué piensas de esta nueva característica. Si utilizas la cuenta NU también. Déjame aquí en los comentarios. Cómo le sacas el máximo provecho. Si sigue siendo tu cuenta principal. También si tienes otro instrumento financiero. Y nos lo quieres recomendar. Ya sabes que lo puedes dejar aquí en la sección de comentarios. La idea de estos videos es ayudarnos entre todos. Si te gustó el video. Dale like. No olvides compartirlo. Suscribirte. Activar la campanita de notificaciones. Y nos saludamos la próxima. Bye.